Se acaba de otorgar ya el uso de la palabra al legislador Pedro Velasco. Vamos a escuchar esta intervención. Distinguidos colegas asambleístas, desde que tengo uso de razón a mí me enseñaron a respetar la Constitución y las leyes de la República. Y creo que debe ser el accionar diario que lo practiquemos aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Lastimosamente, por ser un ente político, se piensa que lo político está por encima de la normativa jurídica y es a la inversa. Yo quiero referirme, y así lo voy a hacer porque esa es mi forma de comportamiento, señora Presidenta, al punto que estamos tratando, exclusivamente a ese punto. Porque parece que nos están llevando a otros temas que nada tienen que ver con el punto que se refiere al memorándum 352, que tiene que ver si es procedente o no que se envíe una consulta a la Corte Constitucional para que determine la Corte Constitucional, si es facultado o no de la Asamblea, el tratar un proyecto de ley derogatoria. Sobre ese tema vamos a hablar, y creo que no hace falta, como aquí he escuchado algunas expresiones, ser muy erudito en temas legales. No, solamente hace falta saber leer la Constitución, respetarla y cumplirla. Solamente eso, ¿qué es lo que nos menciona, estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano, el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, que debe ser nuestra Biblia, que todos los días la leamos, la releamos y la apliquemos? Nos dice que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario aquellos proyectos de ley que han entrado en materia económica urgente con el carácter de proyecto de ley. En esa consideración, no necesitamos, señores asambleístas, distinguidas colegas asambleístas, consultar absolutamente a nadie. Es una facultad privativa de esta Asamblea el cumplir lo que dice la Constitución. Eso lo menciona la misma Constitución dentro de las facultades, que es la Asamblea la que puede aprobar, reformar, derogar leyes. Y siendo un proyecto que se pretende introducirlo a la Asamblea para el debate serio, responsable, que es una ley derogatoria, tiene que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, solamente cumplir lo que le dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 140, por lo tanto, es clarísimo. Facultad de la Asamblea y no necesitamos que la Corte Constitucional nos diga lo que tenemos que hacer nosotros por obligación. Esa es facultad privativa nuestra. Lo otro significa estar consultando todos los días. Si no les gusta a alguien una ley, el día de mañana vamos a estar remitiendo a la Corte Constitucional que nos dé interpretando y nos quitamos la facultad o a veces la responsabilidad de hacer lo que hacemos y debemos hacer como asambleístas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa nos indica claramente, en el artículo 9, en el artículo 9, en el numeral 7, que es facultad de la Asamblea crear, perdón, aprobar, improbar leyes, conocer informes que debe presentar la Asamblea y nos habla precisamente de que podemos nosotros tramitar proyectos de reforma, de aprobación o derogatoria de leyes. ¿Y quién es la entidad facultada de acuerdo con la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa? El CAL no puede eludir responsabilidades que la tiene y además le da un plazo y ese plazo tiene que cumplirse. Dice que el CAL tiene que en 60 días calificar los proyectos de ley pidiendo el informe a la Unidad de Técnica Legislativa para que pueda inmediatamente realizar el trámite ordinario. Es decir, a la postre, luego de que tramitemos, debatamos, aprobemos en primer debate, en segundo debate, queda el mismo procedimiento a la postre de que el veto o la aprobación del Ejecutivo es la última instancia, porque es el mismo procedimiento. Por lo tanto, yo creo que este punto, siendo responsables y cumpliendo con lo que determina la ley, solamente debe decirse que regrese inmediatamente al CAL para que lo califique y tenga el curso normal que le corresponde. No sé por qué y de dónde esa interpretación que quisieron darle a la Corte Constitucional. Y ya refiriéndonos un poco más de lo que aquí se ha hablado al tema de la ley tributaria. Sí, porque no se permitió un debate serio, objetivo y maduro, las consecuencias las estamos viendo ahora. Hoy pregunten a la clase media si están de acuerdo con esa ley tributaria, pregunten a los docentes universitarios, pregunten a los emprendedores, aquellos pequeños empresarios si están de acuerdo con ello. Y la respuesta va a ser definitivamente no estamos de acuerdo, porque se está afectando a esa clase media, a los pocos recursos económicos que se tienen. Se piensa que quien tiene un ingreso promedio, le es un ingreso suficiente como para poder subsistir. O acaso no se dan cuenta que tienen hijos en el colegio, en la universidad, gastos de vivienda, préstamos para adquirir un apartamento, una vivienda, para salud, para educación, en fin, definitivamente se afecta a gran parte de la población. Por lo tanto, si nosotros queremos enmendar, porque hoy parece que estamos llegando a justificativos extremos que ya no caben, porque el pueblo sabe quién actuó en su momento con responsabilidad y quién no lo hizo. A veces las abstenciones que parece el abstenerse, no me comprometo, me lavo las manos, aquí fue el efecto contrario, el efecto rebote. Porque esa abstención permitió que entre por el Ministerio de la Ley. Y eso el pueblo ecuatoriano debe saberlo. Y aquí no debemos estar justificándonos de decir, no, nosotros no hicimos algo para que hoy se vea afectado el pueblo ecuatoriano. Pero estamos a tiempo, colegas asambleístas, estamos a tiempo para rectificar una acción u omisión que a la porce quien perjudica o quien sale perjudicado es el pueblo. Y cómo hacerlo, precisamente revisando esa ley, aceptando a trámite ese proyecto de ley derogatoria de la ley tributaria. Y aquí, con madurez, con seriedad, analizar, debatir y aprobar lo que la Asamblea decida. En definitiva, ese es mi planteamiento, señora Presidenta, para que sea considerado en el Pleno y nuevamente que seamos respetuosos nosotros de lo que dice la Constitución y la ley. Muchas gracias.